Gloria a Dios, pueden terminar de acomodarse hermanos Jesús hace o Jesús es la diferencia Quiero contarle unas historias sin mencionar los textos bíblicos, yo sé que muchos de ustedes ya las han escuchado Pero tenemos una historia, cuando el pueblo de Israel querían conquistar a Jericó, la tierra de Jericó Y la orden que Dios les dio es que dieran siete vueltas a la ciudad Y que al séptimo día, que los sacerdotes hicieran sonar las bocinas, las trompetas Y que todo el pueblo gritara Y los guardianes de Jericó, digamos el pueblo enemigo Cuando los veían dar la vuelta y vuelta y vuelta alrededor de la ciudad Quizás decía pobrecitos los aleluyas, pobrecitos los hermanos Cómo los tienen de locos Ya se sobaron, ya se le bajaron las tejas Ya se le fue la chaveta El otro día me explicaba Cómo es que se va la chaveta Pero no se lo voy a explicar ahorita porque ya me olvidó Pobrecitos los hermanos, miren lo que están haciendo Pero al séptimo día, tal como Dios había dado la orden a Josué El pueblo dio la séptima vuelta Los sacerdotes hicieron sonar las bocinas Y el pueblo gritó Y los muros de Jericó Cayeron Y cayeron hacia adentro Porque si caen hacia afuera hubiera matado a todo el pueblo de Israel Entonces Dios hizo un milagro ¿Cuál fue la diferencia? Y hermanos, ¿quién hizo la diferencia? Dios hizo la diferencia Está la historia de aquel jovencito rubio Dice la Biblia de hermoso semblante David Yo creo que era hijo del hermano Abraham Entonces Y dice que Era un muchacho que no tenía experiencia en la guerra Él estaba acostumbrado a andar pastoreando Las ovejas de su padre Pero había un paladín de los filisteos Que se llamaba Goliat Era de los descendientes de Anak Que eran gigantes Literalmente gigantes Personas de tres metros de altura Al igual que usted Entonces Y aquel paladín Se burlaba del pueblo de Israel Y les decía ¿Quién? Quiero que A ver Hay algún hombre Que pueda salir a la línea de batalla Y pelear contra mí Y si nos vencen Nosotros seremos sus siervos Y si nosotros vencemos Ustedes serán nuestros siervos Pero un día dijo Dijo David ¿Y quién es este filisteo incircunciso? Que está provocando a los escuadrones Del Dios viviente Y pidió él hermano Y usted conoce la historia Y sabe que David Aquel muchacho Se cree Se cree hermano Se cree Porque la Biblia no lo revela Por lo menos yo no lo recuerdo Que tenía quizás uno Sus diecisiete años Era un muchacho Inexperto Pero sin embargo Con la presencia de Dios Sobre su vida Eso es maravilloso Porque la presencia de Dios Puede estar Sobre cualquiera De los jovencitos Todo y cuando Se dejen utilizar Por el Señor Y aquel muchacho Hermanos Este Sacó su Su onda Sacó una piedra De las siete piedras De arroyo Y usted sabe Que se la sembró En la frente El gigante Y Dios Hizo el milagro Que el gigante No cayera Hacia atrás Porque usted Verá algunas películas Hay que aprender A ser crítico Hermano Pero usted tiene Que aprender A comparar Con lo que la Biblia Dice Porque en algunas películas Sale que el gigante Cae de espaldas Hacia atrás Y hasta le rebota La cabeza Pero de acuerdo A la Biblia El gigante Cayó hacia adelante O sea Cayó de frente Que significa eso Si la piedra Había quedado Algo saltada Todavía Con el golpe Hermano Se le acabó De incrustar ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios Se acaba A nuestros enemigos Se los acaba Por completo Hermano Y no necesariamente Estoy hablando De enemigos De carne Y de hueso Estoy hablando De cualquier tipo De problema Que haya En nuestras vidas Cuando Dios Quiere darnos La libertad Hermano Sobre de esos problemas De esa enfermedad Dios la hace Y lo hace Perfecto Porque la diferencia Es del Señor Hermano Esa es la diferencia Daniel Cuando fueron echados Al foso De los leones Dice de que Ningún hueso De ellos Fue roto Por los leones Nada Ni tan siquiera Un pelo De su cabello Fue tocado Por los leones Pero sabe Quien hizo la diferencia La hizo Dios Hermano Aquellos siervos Amigos de De Daniel También Que fueron echados En el horno De fuego Horno De fuego Ardiendo Dice de que Lo calentaron Siete veces Más Que lo normal Y sabe Quien hace la diferencia Dios hace la diferencia Le daba eso Hermanos A manera de introducción Para que usted Vea hermano Para que usted Se sienta Orgulloso Para que usted Se sienta Orgullosa De ser Un hijo O una hija Del señor Del señor Porque dice Allá en el libro De Romanos Uno Dieciséis Romanos Uno Dieciséis Dice Porque no Me avergüenzo Del evangelio Porque es poder Para salvación A todo aquel Que cree Al judío Primeramente Y también Al griego No me avergüenzo Del evangelio Hermano El propósito En esta noche Es que usted Salga Pero Con el pecho Erguido Con la frente En alto Humildemente Por supuesto De saber Que tenemos Un Dios Que todo lo puede De saber Que tenemos Un Dios Que es Todopoderoso Para quien No hay nada Imposible Que ese problema Que esa dificultad Que usted Este afrontando En este momento Si usted Se lo pone En las manos Al señor Para el No hay nada Imposible Y el le va A ayudar Hermano En su debido Momento Pero tenemos Que aprender A confiar En el Porque hay Mucha gente Que se convierte En parásito Y le voy A poner Un ejemplo Había un Padre Que un día Estaba sentado A la mesa Para tomar Los alimentos Con sus hijos Los hijos Y la esposa De él Iban a la iglesia Y allá habían aprendido En su escuela bíblica En sus cultos Habían aprendido A darle gracias A Dios Por los alimentos Cuanto le dan gracias A Dios Por los alimentos Aunque sean Frijolitos No Pero si eso Es lo más rico Hermano Frijolitos Bien ricos A darle gracias A Dios Por los alimentos Entonces Comenzaron Los jovencitos Los niños Comenzaron A decir Señor Te damos Gracias Bendice Los alimentos Santificalos Y te damos Gracias Señor Por habernos Regalado Estos alimentos Y vino el padre De familia Y le pegó Un golpe En la cabeza Soy ¿Qué estás diciendo? Le dijo ¿Por qué estás diciendo eso? Si aquí El que provee Los alimentos Soy yo Le dijo No es Dios Mire Espero que nosotros Nunca cometamos Ese error Hermano Porque sepa Una cosa Todo lo que tenemos Se lo debemos Al Señor Esa casa Que usted tiene Se la debe Al Señor No la menosprecie Porque él Se la ha dado Imagínese Que usted Le regala Un par de zapatos A un hijo No Estos zapatos No me gustan Y los ve tirados Por allá Con tela de araña ¿Sabe qué va a hacer usted? ¿Qué haría usted? Si un hijo suyo Hace eso En primer lugar Tiene derecho A meterle Sus buenos hinchazos Por mal agradecido Y en segundo lugar Sé que va a decir No le vuelvo A regalar nada Hay quien de chuña Todos sabemos El vocablo chuña Por lo menos Los salvadoreños Debemos de saberlo ¿Cuántos salvadoreños Han venido? ¿Y cuántos gringos? Amén Dice Pero hermano No menospreciar Las bendiciones De Dios Entonces El hombre le dijo ¿Cómo que Dios? Si aquí yo soy El que proveo Hermano No Todo lo provee El Señor Todo Todo lo que tenemos Lo que somos Se lo debemos a Él Cuenta la historia Porque es una historia real Yo se la escuché A mi pastor fundador Lo único que en este momento Se me ha olvidado ¿Cuál fue el desenlace? O sea ¿Cómo fue? Pero que el hombre Tuvo un desenlace fatal Murió de una forma trágica ¿Sabe por qué hermano? Por haberse adjudicado La gloria Y menospreciado A nuestro Dios Todopoderoso Tuvo un fatal Final Por haber menospreciado El Señor Y Él Era un parásito Cuando hay Una familia cristiana Y hay parte De la familia Que no es cristiana Dios siempre va a mandar La bendición ¿Sabe por quién Va a mandar la bendición? Por los hijos de Dios Que habitan esa casa Los demás Se convierten en un parásito Y usted sabe Que es lo que hace Un parásito ¿Verdad? Cuando comemos nosotros Aquella comida tan rica Allá en el estómago Están los parásitos Y ellos están aprovechando Entonces Pero Con Dios No es así Vamos hermanos Al versículo Al texto que elegimos Esta noche Pedro y Juan Subían juntos Al templo A la hora de la A la hora novena Hermano Mire que maravilloso Es eso Que dos amigos Que dos hermanos En Cristo Puedan practicar La unidad Que puedan practicar La amistad Para servirle A Dios Para buscar De Dios No para decirle No hombre No vayas al culto Vámonos al cine Es que la iglesia Es muy aburrida Mira está lloviendo Los hermanos No llegan Entonces Vámonos al cine Mejor Pero que bendición Cuando a un amigo Le dice Hermano Dice que el coro Dice yo me alegré Con los que me decían A la casa de Jehová Iremos Cuando alguien Le insta A usted A ir a la casa Del Señor Ese es su amigo Ese es su amiga Y dice ahí en el versículo Pedro y Juan Subían juntos Al templo A la hora novena La hora De la oración Que maravilloso Es buscar a Dios En oración Hermano Hay muchos enfermos Que tienen necesidad De un milagro Del Señor Pero yo no los veo Aquí en la iglesia Claro Hay unos Que definitivamente No pueden movilizarse Por su mismo estado En que se encuentran Pero hablo de todos Aquellos enfermos Que tenemos La salud Que tenemos Bien nuestros pies Que tenemos El tiempo Para venir Al momento De la oración Pero no venimos El día domingo El grupo que viene Es bonito Pero no Pero no debería De ser un grupo bonito Debería de ser Un grupo excelente Porque todos Necesitamos del Señor Todos necesitamos De Dios Y estamos Iniciando Una semana Para consagrársela Al Señor Que mejor manera Hacerlo en oración Dice de que Iban juntos A la hora De la oración Y dice el versículo 2 Y era traído Un hombre Cojo de nacimiento A quien ponían Cada día La puerta Del templo Que se llama La hermosa Para que pidiese Limosna De los que entraban En el templo Fíjese de que Yo no No he buscado El significado Exacto De la palabra Limosna Pero le voy a dar Lo que yo entiendo Si alguien tiene La definición Exacta de limosna Tal vez me la puede decir Pero yo entiendo Que limosna Es como Como un sobrante Como un sobrante Como una Puchitera Así como no Aquí este No este billete No este es de 100 Este es de De 20 Este es de 10 Este creo que es de 1 Ah pues no Ah que hay un centavo Ah no Era una de 10 Esta le voy a dar Al señor Eso es una limosna Pero lo que yo quiero Que veamos En esta noche Es Que los que lo traían A él Lo dejaban En la entrada Del templo Porque mejor No lo metían Valga la redundancia Dentro Del templo No que lo dejaban A la orilla Y usted sabe Mis amados hermanos Que a la orilla No se pesca nada Usted se va A la orilla De la playa Y lo más que va A pescar Son botellas plásticas Llenas viejas Ropa vieja Corcholatas Huesos de pollo Porque así somos Lastimosamente Nosotros los salvadoreños Y creo que mucha gente En el mundo Aunque hay países Muy educados Hace años Fui yo allá Por Caluco Y había unos Unos ranchos Ahí a la orilla Del río cristalino Donde venden El combo de gallina Con sopa Y todo lo demás Y uno se sienta Allí a la orilla Pero sabe Que es lo que hacía La gente Agarraba los huesos Y los tiraba Al río Las corcholatas De hombre hermano Que terrible Somos nosotros Pero a la orilla No va a pescar nada Si nosotros Queremos la bendición De Dios Tenemos que meternos Hermano Valga la redundancia Metámonos más adentro Porque no nos podemos Meter más afuera Metámonos más hermano Métase más Sírvale al Señor Y si le va a servir Al Señor Hágalo de todo corazón Si quiere ver Tiempo de refrigerio Para su vida Porque Dios Honra A los que le honran Amén hermanos Pero lo dejaban A la orilla En la puerta Lo dejaban Porque no se lo traían Al frente A lo que nosotros Hoy en día En aquellos tiempos Era verdaderamente Un altar Hoy en día Nosotros no podemos Decir un altar Porque Porque el altar Era para hacer Los holocaustos Ahí se ofrecían Los sacrificios Ahí degollaban A las ovejas A los bueyes A la palomita El palomino Para ofrecerle En sacrificio Al Señor Por eso De que hay Muchos hombres Románticos Que le dicen Te voy a llevar Al altar Le dice a la novia Entonces le va a ir A dar Juan Entonces Mis hermanos Lo dejaban Porque no se lo traían Adentro Más adentro Sino que lo dejaban A la orilla Cuanto de nosotros Estamos a la orilla No hermano Que no me está viendo Si lo estoy viendo Pero no queremos Compromisos con Dios No queremos Compromisos con Dios Hermano Y entonces pues No vengo Hermano No hombre Cada uno Es libre De tomar una decisión Pero No se quede sentado O sentada Sírvale al Señor Hay tantos ministerios En los cuales Poder servirle al Señor Para que Dios Pueda desatar Esa bendición Sobre su vida Quiero correr Hermano Dice allí En el versículo Número 3 Este Cuando vio A Pedro y a Juan Que iban a entrar En el templo Les rogaba Que le diesen limosna Yo creo que Como siervos de Dios Han de ver andado Bien presentables No con los calzones rotos Que hablamos un día De esto Como siervos de Dios Andaban bien presentables Y Dijo ya la hice Claro en aquel tiempo No se utilizaban corbatas Y estaba escuchando Uno de mis mentores El otro día Para aquella gente Que dice No Yo no hay No hay que atacar Esas cosas Porque son inmundas Porque son hechas Por el hombre Entonces no toque el dinero Porque el dinero Lo hacen los hombres Y mencionaba Que las corbatas Tienen un origen No cristiano Por ahí estaba Escuchando eso Pero Dijo ya Cuando los vio Dijo Ay si ya me compuse Porque esos hombres Tienen buen semblante Se ve que tienen dinero Y dice allí En el versículo Número 4 Pedro con Juan Fijando en él Los ojos Le dijo Míranos 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 el versículo 5 Entonces él Estuvo atento Esperando recibir De ellos Algo Hoy si me compuse No me van a dar limos No me van a dar moneda Me van a dar billetes Porque muchas veces Hermanos Nosotros Lo que vemos Y lo que esperamos Más que todo Es las cosas materiales Más déjeme decirle Que Antes de las cosas materiales Debemos de pedirle al Señor Por lo espiritual Que no se le olvide este consejo Oiga hermano Señor por favor Regálame un carrito Un carrito De esos plásticos Señor Regálame un carrito Señor Regálame un carro ¿Cuántos quieren un carro? Solo uno Nada más ¿Que Dios se lo puede dar? Claro que se lo puede dar Pero se lo va a dar En el tiempo de él Cuando Dios Vea Que usted Va por buen camino ¿Por qué hermanos? Porque dice allá En el libro de Mateo 6.33 Que yo lo he declarado Mi versículo favorito Hay tantos versículos Especialísimos Pero en mi caso particular Dice Mas buscad Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas O serán Añadidas Todas estas cosas Hermano Pero primero Tiene que ser Lo espiritual Pero nosotros Queremos la bendición De Dios Pero nos preocupamos Más por lo material Es que mi trabajo Si hermano El trabajo Es sumamente importante Y está establecido El Señor Lo dijo en su palabra Que el que no trabaja Que tampoco coma Pero no debemos Nosotros De robarle El culto racional Al Señor Por un trabajo A no ser Que su patrón Le diga Fulano O fulana Necesito Que me hagas Horas extras Hasta las 8 De la noche Y te pagamos Taxi Y te mandamos A dejar Ve Yo no Yo soy cristiano Y yo tengo que ir A mi culto ¿Sabe qué va a pasar? ¿Alguien me quiere decir Qué es lo que va a pasar? Lo van a despedir Lo van a dejar sin trabajo Hay que someterse Dice la Biblia Entonces Ese es un caso Bien especial Pero qué es lo que sucede Cuando yo No quiero cerrar la tienda Y perdón Si hay alguien Que tiene tienda Es que van a venir Los muchachos Trabajadores De la construcción Y voy a vender Otros 5 dólares más ¿Qué son 5 dólares hermano? Si Dios le puede dar Muchísimo más Que eso ¿Qué son 5 dólares Que vamos a ganar Hermanos Si en algún El robo Se lo van a A quitar Mientras que en Dios Que Dios es el que hace La diferencia En él estamos seguros El otro día Un compañero de trabajo Andaba con unos billetes Todos lodosos Andaba un billete De De 20 Y uno de 10 Todos lodosos Y le digo yo Se le mojaron No me dijo Me los acabo de hallar Por allá me dijo En aquella calle de allá Y estoy hablando Aquí de la colonia Allá me dijo Hay un puño de bolos Y por allá en la calle Me encontré Estos 30 dólares ¿Eh? Los bolos Perdieron 30 dólares Y los halló Un cristiano Le ha de verdad Dado buen uso Por supuesto Dios Hace la diferencia Hermano Primero tiene que ser Lo espiritual Y después Tiene que ser Lo material Si usted se preocupa Por las cosas espirituales Dios se va A ocupar De las cosas Que usted necesita En su casa Él le va a suplir Pero si usted Le da prioridad A las cosas materiales Ahí va a irla Si no Dios no lo va a dejar Para morir de hambre Y cuando le pregunte Que tal hermano Como le va Por ahí Pasándolas No hermano El hijo de Dios Cuando le pregunte Como está Pues con la bendición De mi Padre Celestial Pero cuando hermano Hacemos En primer lugar Las cosas del Señor Quiero ir terminando Dice ahí en el versículo Número 6 Mas Pedro dijo No tengo plata Ni oro Pero lo que tengo Te doy En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y anda Mira hermano Que maravilloso No tengo plata Y oro Que es eso hermano Materia La plata Y el oro Son cosas materiales Son cosas corruptibles Pero ellos Le estaban ofreciendo Algo mejor Y era algo espiritual Mas lo que tengo Te doy En el nombre De Jesús De Nazaret Levántate Y anda No preferimos Nosotros eso hermano Mejor la bendición De Dios Que algo material Que fue lo que pidió Salomón Cuando Cuando él iba a hacer El gobernador Que alguien se acuerda Que fue lo que pidió Salomón Sabiduría Señor Yo quiero una habitación Taqueada De billetes Solo de 100 dólares Si pero esos billetes Si hay un diluvio Si hay una tormenta Se le van a mojar Y se le arruinaron O si hay una plaga De rata Se van a terminar A todos los billetes Mientras que si nosotros Pedimos la bendición De Dios Ahí estamos seguros Mis amados hermanos Y dice en el versículo 7 Y tomándole Por la mano derecha Le levantó Y al momento Se le afirmaron Los pies y tobillos Y que maravilloso hermano Eso debemos de aprender Nosotros Y saltando Se puso en pie Y anduvo Y entró con ellos En el templo Claro Dios le hizo el milagro Y el hombre Para donde se fue Se fue Para la casa de Dios Para donde nos vamos nosotros Para el baile Al jaripeo Para allá nos vamos nosotros En lugar de darle La gloria y la honra Al Señor Por los milagros Que le hace Nos vamos a Las cosas materiales Hermano Que nos podemos divertir Que si tenemos derecho Sí Pero hay tiempo Para todo Hay tiempo Para todo Y el tiempo Del Señor Es no Negociable Yo no sé cuántos Alguna vez Han recibido un cheque No negociable Levante la mano El que ha recibido Un cheque no negociable Uno Allá está otro atrás Dos Yo también he recibido Cheques no negociables Y eso significa Que nadie más Lo puede cambiar Solo La persona Al nombre de quien Está el cheque No negociable El tiempo Del Señor No es negociable Hermano Si nos podemos divertir Por supuesto Que si Podemos divertirnos Pero Y dice En el versículo 9 Y todo el pueblo Le vio andar Y alabar a Dios Y le reconocían Que él era El que estaba Que él se sentaba A pedir limosna En la puerta Del templo La hermosa Y se llenaron De asombro Y espanto Por lo que Había sucedido Claro Hermano El testimonio Cuando nosotros Le servimos a Dios Cuando somos agradecidos Y tenemos un buen testimonio La gente va a ver Y la gente Nos va a respetar Y la gente va a decir Esa gente es cristiana Esa gente Tiene la bendición De Dios ¿Por qué hermano? Porque se le nota Mis amados hermanos Que se nos note La bendición de Dios En nuestra vida Que tengamos un buen testimonio Y para que el nombre Del Señor Sea exaltado Y como él Dice la Biblia Que honra A los que le honran Entonces vamos a ser honrados Cierre sus ojos Y nos despedimos Padre gracias Te damos en esta noche Gracias por tu amor Por tu bondad Por tu misericordia Pedimos Señor Que nos despidas En tu paz No sin antes